¿Qué tal camaradas? Muy buenos días, ya estamos aquí, dando inicio a un nuevo DJ Vlog. Hoy vamos a tener una fiestita en Cuernavaca, Morelos. Así que vamos a empezar a subir todo lo que es el equipo de audio, de iluminación. Ayer ya hicimos un poco de montaje a la camioneta, nos falta bastantito. Luces, batucadas, estructuras, las voy a bajar en este momento, así que acompáñenos a este nuevo DJ Vlog. Esta nueva historia, Cuernavaca, Morelos, Alberquita, Sol, Playa, no Playa, pero sí Alberquita. A ver si nos podemos meter, si no, no pasa nada, vamos a trabajar por la mejor actitud de su día y mi hijo. Yo los dejo, hasta el rato. Ok camaradas, ya andamos en la muñeconeta, porque hoy es sábado, sábado de fiesta. Y como ustedes pueden ver, hoy nos toca a Cuernavaca, ya se los había comentado. GPS, dirección, ay, ya nos vamos a etampar. Dirección lista, ya está el GPS preparado. Su DJ, mi nieto también ya está listo. La cámara es la quita, ya está equipada. Como pueden ver, así que, pues ya. Sin más, por el momento le cambiamos hasta el case a la camarita. Por si la metemos al agua, vamos a tratar de hacer una toma en el agua, bajo el agua, así. Así que prepárense, porque hoy hay albercaza, como les había comentado, así que vámonos. Son las 11.47 y estamos aquí en Zaragoza. Vamos a ver cuánto tiempo nos hacemos, cuánto tránsito de la ciudad nos encontramos hoy. No creo que, bueno, yo creo que hay bastantita, va a haber bastantita, pero llegamos a tiempo. El evento empieza a las 8 de la noche. Entonces, tenemos tiempo de sobra para el montaje, para ahora sí el trayecto de ida. Y ya les estaremos avisando y reportando todo lo que se va a vivir en esta fiesta. Sin más, por el momento los dejo. Y nos estaremos viendo en un ratito más. Hasta la próxima. Buenas tardes. Así que, camaradas, ya saben, pagando impuestos. Muchas gracias. Camaradas, pagando impuestos, pagando, pagando casetas, porque si no, nos tuerce. Así que, vámonos, señores. Ya estamos, ya estamos en la autopista. Que todo nos salga bien. Así que, hasta más. Ya estamos por llegar al evento. Ya estamos, no sé cómo se llama este pueblecito, a pueblo adelante de Cuartavaca. Lo más chistoso es de que ya había venido aquí. Ya habíamos tocado en una ocasión la fiesta del papá de mi compañera Vanessa. Entonces, estuvo bueno, estuvo bueno ese evento. Entonces me hace recordar que aproximadamente como seis meses en esta. En esta, en esta nos metimos. O sea, en esa entrada hay varios, varios hoteles, varias casitas muy padres. O sea, con alberca. Ahora sí para que hagas tus fiestas o si te quieres quedar a dormir, para que estés con tu familia, te rentan las habitaciones. Son casitas así como para que te vengas a cotorrear con toda tu familia, hagas tu reunión. Entonces sí ya, ya nos había tocado venir por estos rumbos. Así que, camaradas, mira nada más el DJ Muñeco regresando a estas tierras. Así que, señores, sin más, por el momento, acá en mi fuera, estamos en contacto. Ok, camaradas, ya llegamos, ya estamos aquí, en el lugar, esto va a ser el espacio donde vamos a encontrar, donde va a ser el evento. Pueden ver, a verquita, todo hotelito. Así que, señores, esténse preparados para todo lo que va a venir en este día. Así que, esténse preparados. Yo, en unos momentos más, voy a estar haciendo el montaje. Así que, sin más, por el momento, no los pido. Hasta luego. Y así ya teníamos todo listo para iniciar el evento. Audio, iluminación y video preparado para ese momento. Ok, camaradas, ya terminamos. Como pueden ver, el montaje fue de hora y media. Y ya, vamos a dar inicio a las ocho y media de la noche. Son, creo, las cuatro. No pasa nada, vamos a estar esperando. Tenemos sol, pasto y la alberquita. Así que, como pueden ver. Ahí, ahí se ven. Y así es como caía la noche en Xochitlpec, esperando a que todos los invitados poco a poco llenaran las mesas para disfrutar de esta gran fiesta que teníamos preparada para todos ellos. Bueno, señores, nos acaba de pasar una desgracia. Chequen nada más el clima. Está súper cabrón el clima. Así que... Esa luz, güey, ven nada más. Esa luz de arriba, cabrón, ¿eh? Esa, güey. Ya van, así pasó. Se acabó esto. Estamos en contacto. Nos agarró la lluvia. Vámonos, señores. Vámonos. Vámonos. Sin importar la lluvia, sin importar que los invitados estaban hechos toda una sopa, sin importar que el equipo de audio iluminación estaba empapado, la gente, los invitados siguieron disfrutando, siguieron bailando, al cual quiero hacer mención honorífica y agradecer de antemano a toda esa gente que me apoyó con el equipo, con las luces, con las pantallas, secando, pasándome toallas, porque esa mojadita estuvo muy buena. Todos los géneros musicales, 80s, 90s actuales, sacando esos pasos del Estudio 54, del Calígula y, claro que sí, del Baby Of, ya que necesitaban secarse porque estaban muy, muy mojados después de esa tromba que a todos nos había agarrado en la fiesta esa noche. Por mi parte, yo me despido. Muchas gracias a la familia Medina por confiar en su DJ Muñeco. Ya saben, estamos para servirles en todo tipo de eventos. Así que me despido, les mando un beso, les mando un abrazo, les mando un apapacho. Hasta la próxima.